Un entrenador que comenzó a trabajar esta mañana bien temprano en Villa Esquiu, pero antes un consejo, porque en Estrada 80, Nueva Córdoba, Rosetti Deportes tiene una nueva propuesta, ¿entiendas? Para que te veas como te querés ver, mirá. ¡Vamos! Ya habiendo firmado contrato y haciéndose cargo del primer equipo de Belgrano, le toca un presente complicado y con muchos partidos en el corto plazo. Vamos a repasar el anuncio de Belgrano en redes sociales, de esta manera, bienvenido Belgrano, Juan Cruz Real, el nuevo entrenador pirata llega acompañado de su equipo de trabajo. Atención, ayudantes, Alejandro Limia, Cristian Duarte, Facundo Gareca y el preparador físico Ramiro Pera Gallo. Hoy está Juan Cruz Real con el buzo del pirata cordobés, haciéndose cargo del primer equipo. Ya se lo dejó el Beto Fernández en la mano y viene a reemplazar a Guillermo Farré, tercer entrenador de la era Artime, que el próximo viernes va a debutar en condición de visitante frente a Tigre. Y la próxima semana tiene un duro cruce frente al Inter de Porto Alegre, nada menos en el debut de la Copa Sudamericana en Córdoba. Atención, vamos a hablar de quién se trata, le vamos a contar, porque es un desconocido, porque no tiene experiencia en Argentina, porque no dirigió nuestro país, pero sí lo hizo como jugador de fútbol. Comenzó jugando en Independiente de Avellaneda y después partió para el extranjero. Como entrenador debutó en 2015 en el Belén Fútbol Club, un equipo de Costa Rica. Después siguió en Estudiantes de Mérida en 2016 en Venezuela y después se mudó a Colombia y ahí continuó. Alianza Petrolera 2017, Jaguares de Córdoba también de Colombia 2019, el América de Cali en el 2020, ahí fue campeón de Primera División 2021 en el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima hasta septiembre del 2023 también en Colombia. Esta es la trayectoria de un técnico metódico, muy puntilloso, que le gusta estar bien cerca de los jugadores, no deja nada librado del azar, le gusta trabajar mucho, doble y hasta triple turno. Tiene poco tiempo, como les decíamos, para conocer el plantel y para tratar de plasmar su idea de juego. Lo que necesita Begrano, lo que necesita el Pirata es sacar puntos, cuanto antes. Fíjense, la primera foto en un campo de juego, con los pantalones cortos, la libreta en la mano izquierda y tomando nota, porque hay mucho que aprender y mucho que conocer, fundamentalmente a los jugadores. Dice Begrano, hace minutos nada más, primera práctica del nuevo DT, el plantel entrenó en Villasquiu bajo las órdenes de Juan Cruz Real. Esta tarde, 17.45, va a ser la presentación oficial el presidente Begrano, junto al nuevo entrenador, para conocer cómo piensa, qué quiere, cómo va a jugar este nuevo equipo, y fundamentalmente la cantidad de puntos que quiere o que piensa sacar el primer equipo. Le decíamos, viernes contra Tigre, próxima semana contra el Inter de Porto Alegre. Pero vamos a mostrarle, como adelanto en Noticiero 12, cuál es la filosofía de este entrenador. Hay una pregunta en el mundo del fútbol que muchos responden y que nadie sabe o que nadie se anima a tener una verdad absoluta. ¿Qué es mejor, jugar bien o ganar? ¿Van de la mano? ¿Se contraponen? Bueno, esto decía el flamante entrenador de Begrano, escuchen. Yo creo que jugar bien te lleva a conseguir los resultados. Y jugar bien, siempre digo lo mismo, jugar bien no es pasarse la pelotita, el balón y nada más. Jugar bien se trata de, dentro de un modelo de juego determinado, saber qué cosas se tienen que hacer al momento de defender, al momento de atacar, y eso, de acuerdo a lo que plantea la situación del partido, ejecutarlo bien. Agus, ¿de dónde viene este técnico? Bueno, Roxy, es lo que se preguntaron absolutamente todos los hinchas de Begrano cuando el viernes a última hora se confirmaba que llegaba. No lo confirmaba el club porque faltaba firmar contrato, que lo hizo esta mañana. Y todo el mundo dijo, bueno, mucho gusto, ¿de quién se trata? Bueno, quizás Petente, que tiene un par de años más que nosotros, Roxy, lo conozca como jugador de fútbol. En los 90 jugó en la Argentina. Petente, ¿lo conociste como jugador? ¿Te suena? No, no, la verdad que no me suena, no me suena. Mi duda es dónde se lo habrán ofrecido a Luis Fartime. Habrá sido lo que alcanzó con la billetera que tenía Belgrano, lo habrá visto trabajar, alguien lo convenció. Bueno, una apuesta de riesgo porque un técnico más reconocido tendría más espaldas, como quien dice, para soportar resultados adversos. Exactamente. En este caso, no. Exactamente, Petente, porque seguramente un técnico que se haya conocido, que conozca el paño, va a tener la banca de algún que otro hincha que diga, no, en tal equipo le fue bien, en tal equipo lo vi, me gustó. Acá no lo conoce nadie porque nosotros no consumimos el fútbol colombiano. Y una cuestión que es negativa para este técnico es que al no conocer el fútbol argentino, desde el punto de vista del entrenador, te lleva un tiempo adaptarte a la idiosincrasia futbolera de los argentinos. Y acá no hay tiempo en Belgrano, así que vamos a ver cómo le va. Siempre que aparece o que se desocupa un cargo de técnico, arrancan y se barajan los mismos nombres, que son los que tienen en carpeta los representantes. Este, este, este y este. Bueno, hubo una danza de nombres, no se cerró con ninguno, y bueno, decide patear el tablero. Algo parecido pasó con Talleres, ¿se acuerdan cuando lo trajo al cacique Medina? Que no conocía a Argentina, que nunca había dirigido en el país, le fue muy bien. Es uruguayo, ¿no? Había dirigido en Uruguay. Exactamente, bueno, vamos a ver cómo le va. Yo creo que Luis hace un all-in, hace una apuesta fuerte. ¿Le puede ir muy bien o le puede ir muy mal? Vamos a ver. Acále que le va a dar bien. Va a jugar con el factor sorpresa. Seguramente. Claramente. Vamos a saber.